El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, participó en un evento en Davos organizado por el Foro Económico Mundial. El encuentro reunió a 2.500 representantes de diversas regiones del mundo, incluyendo África, Asia, Europa, Oriente Medio, América Latina y América del Norte. En esta ocasión, Velarde compartió sus reflexiones sobre la situación económica actual en el Perú y los desafíos que enfrenta, destacando especialmente el impacto negativo de la inestabilidad política en el país. En el marco de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el presidente del Banco Central del Perú abordó la coyuntura económica en el país, destacando que, a pesar de los esfuerzos por mantener controlada la actividad productiva, la inestabilidad política ha tenido un impacto negativo en términos de crecimiento. En Perú creo que la situación de la inestabilidad política le ha pasado a la factura. Factura tal vez no es estabilidad que hemos podido protegerla, pero sí en crecimiento. Y hemos tenido este 2016 una sucesión de gobiernos dentro de las reglas constitucionales, pero una sucesión de gobiernos. En la misma línea, Velarde señaló que hace ocho años, dos partidos políticos con una orientación ideológica similar lograron victorias en el Ejecutivo y el Legislativo, lo que generó significativas discrepancias. Además, el líder de la entidad emisora señaló que la implementación de medidas constitucionales, como la vacancia y el cierre del Congreso, que previamente no habían sido empleadas, generaron un ambiente que solo podría resolverse mediante cambios en las reglas. Y comenzó a utilizar armas que están en la Constitución pero nunca han sido empleadas. Vacancia presidencial tiene doscientos años en la Constitución. Si era el Congreso tiene sesenta años en la Constitución, nadie se había atrevido a usarlas. Como parte de su discurso, el economista identificó las acciones que, en su opinión, llevaron a la desestabilización del país y destacó las estrategias para afrontarlas. Una vez que se comenzó a usar armas nucleares, ya tienes una situación realmente de conflicto, que solo se puede resolver cambiando las reglas. Y ese cambio de reglas tiene que ocurrir. En otros asuntos, realizó un breve repaso de la situación actual en la región, destacando que todos los países están enfrentando con determinación el desafío de la inflación, la cual ha impactado de manera significativa a cada uno de ellos. Tal vez comenzar primero con la inflación. Creo que después del ACA y perder los ochentas, gran parte de los países de América Latina aprendieron que la estabilidad macro es esencial. Y ahora creo que un país que faltaba está aprendiéndolo y creo que ha tenido éxito al hacerlo. Hemos tenido que la inflación subió en todo el mundo y los bancos de la región reaccionaron más rápidamente que el resto del mundo. Así, el presidente del BCR realiza un análisis breve pero interesante de lo que él considera como las causas de la actual situación económica que atraviesa el país. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguna noticia relevante.